El sábado 18, perdón, el sábado 20 de septiembre a las 17 vamos a estar estrenando los tres barretines que va a ser una suerte de ensayo general donde vamos a hacer algunos movimientos y a ver un poquito el tema escenográfico porque el 20 de octubre, perdón, el 18 de octubre a las 19, un lindo horario central vamos a estar en el Centro Cultural Osvaldo Soriano, en la Sala B, en Mar del Plata que es la calle 25 de Mayo y Catamarca, en la biblioteca ¿No decía que iba a ser la primera obra de acá, de Santa Clara, que se iba a presentar en Mar del Plata? Bueno, yo considero que en este tipo de evento de teatro leído con estas características, 17 personas en escena en este proyecto de teatro leído y todos integrantes del taller literario consideramos que es la primera vez que sucede esto, esta presentación y bueno, tenemos el orgullo de que nos han invitado y han aprobado nuestra presencia ahí ¿Presente usted como profesor de este taller que se presente una obra en Mar del Plata? Sí, profesor del taller literario y coordinador y director de la pieza y adaptador tuve que hacer la adaptación de la obra porque tuve que agregar algunos personajes debido a que todos querían participar y ahí se complicaba un poquito ¿Emoción, alegría? Sí, realmente lo que estoy es muy muy contento por la participación de la gente ha habido una participación tan fluida, tan espontánea de querer participar y cuando les leí la obra se engancharon todos porque es una comedia que se estrenó una comedia asainetada se llama, ¿no? de Arnaldo Malfatti y Nicolás Nicolás de las Lianderas se estrenó en 1932 con la compañía de Muño y Alipi dos grandes de la escena nacional pero tiene tanta vigencia la obra tanta vigencia habla un poco de los tres barretines de aquel entonces que en aquel entonces era el tango que era una pasión el cine que estaba en pleno auge y el fútbol que ya era pasión de multitudes y ya hablaban de de la agresividad que había de cómo venían los jugadores machucados, golpeados cómo se peleaban en las tribunas tal cual, ¿eh? año 1932 no, la obra es fantástica tiene un tono muy popular está enfocada en una clase media de ese momento de una familia de de inmigrantes españoles los padres los hijos todos criollos y con toda esa impronta que tiene el joven que le gusta cantar que le gusta componer que es uno de los personajes más bien tirando arreo el otro ya era más bien un intelectual el muchacho que estudia que se recibe de ingeniero hace planos pero ve que no progresa que eso no está prosperando y que se sacrifica está el jugador el jugador que triunfa que es uno de los personajes también maravillosos de la obra el padre que es un obcecado que no quiere saber nada quiere que vayan a trabajar al negocio y bueno todo ese tipo de de mundo que se genera y es fantástica la obra yo recomiendo que todo el que la pueda venir a ver tanto acá en el balcón el día 20 de este mes de septiembre a las 17 que ahí la vamos a estrenar o el 18 de octubre en un muy buen horario a las 19 horas en la sala B de los Valdos Soriano en Mar del Plata que están invitados y que no se van a arrepentir la gente que se quiere acercar ¿se sabe el precio de la entrada o es libre y gratuita? bueno hay que poner un precio porque hay una pauta ahí yo no sabía pero es una cosa mínima 10 10, 20 pesos no sé nosotros no lo manejamos eso es de de la de la gente de del del Soriano ¿no? que maneja este tema pero bueno es mínimo muchas gracias no, no muchas gracias a ustedes y los que se quieran aproximar al taller les recuerdo que todos los miércoles a las 17 estamos con el taller literario estamos en también todos los meses haciendo dentro del espacio cultural que desarrollamos viene algún profesional de alguna de las materias que están involucradas dentro de lo que es el taller que por ejemplo este miércoles pasado estuvo la doctora Aurora Morello que charló sobre psiquiatría y vinculada a la literatura y Gracias por ver el video.